Bienvenida al truco de hoy. Cuando trabajaba en cosmética muchas clientas me realizaban la misma pregunta. ¿Cómo debo aplicarme el colorete? Por eso hoy quiero explicarte qué debes hacer para resaltar el pómulo y maquillarlo correctamente. Este truco es fantástico para afinar rostros redondeados. ¿Nos maquillamos? Primero voy a marcar de forma exagerada uno de los pómulos con un lápiz de color marrón oscuro. Lo que pretendo es que localices exactamente la zona que realza el pómulo. Como ves es justo debajo del hueso. Ahora difumino con un pincel de pelo sintético para que no quede tan marcado. He conseguido afinar bastante el rostro si comparas un lado con el otro. Ahora aplico corrector muy claro para que haga aún más contraste con la zona oscura. La claridad aporta volumen y la oscuridad profundidad. Al haber un gran contraste entre las dos zonas realzamos muchísimo el pómulo. Ahora voy a maquillar la otra zona con colorete en polvo que es como lo harás tú habitualmente. Con un polvo de sol o un colorete oscuro marca la zona de debajo del hueso igual que hice yo en el otro lado con el lápiz marrón. Te será muy fácil con un pincel o una brocha para colorete en forma de punta. Con otra brocha más redondeada difumina el colorete oscuro que has aplicado. En la zona del pómulo sobre el hueso vamos a aplicar un tono rosado para darle frescor. Al ser un tono más suave daremos volumen como cuando apliqué el corrector claro o blanco en la otra zona. No olvides difuminar con la brocha en forma de abanico. Así integrarás los dos colores. Puedes dar un toque de luz con un iluminador en tono dorado o nacarado justo en la parte superior del pómulo, debajo del ojo. Aporta mucha luminosidad a la piel y hace un contraste muy bonito. El brillo además aporta más volumen a uno. Espero que este pequeño truco te sirva de mucha ayuda. Si te ha gustado este tutorial no olvides suscribirte a mi canal de Youtube aquí arriba. Así podrás recibir los últimos vídeos de maquillajes o consejos. Te espero en MG de Makeup. ¡Gracias!